El relevo de Ernesto Cordero como coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República obedece únicamente a intereses que convienen al partido, dijo el dirigente en Michoacán, Miguel Ángel Chávez, descartó desencuentros al interior del Instituto Político. Hoy en el PAN estamos obligados justamente a hacer un esfuerzo generoso, a tomar las decisiones que más le convengan a nuestro país primeramente y luego por supuesto también las decisiones que le convengan al PAN. El dirigente del PAN en Michoacán dijo que durante la historia del partido se han dado remociones como la que acaba de ocurrir en torno a Ernesto Cordero. Para el PAN este tipo de relevos también son relevos institucionales, por eso está facultado el presidente nacional para poder remover y para poder nombrar al coordinador en turno y lo hemos hecho durante toda nuestra historia. Para Miguel Ángel Chávez la destitución de Ernesto Cordero como líder panista en el Senado no afecta al partido en la entidad pero sí genera diversas reacciones. Pues es un momento crítico que es mediático y que genera todas estas reacciones, sin embargo oye Michoacán lo que yo puedo decirles es que esto no afecta la vida del partido en el Estado. Señaló que en el momento que sea conveniente el dirigente nacional Gustavo Madero designará a quien asuma la coordinación que desempeñaba Ernesto Cordero. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.